Evelyn Glennie nació en Aberdeenshire, Escocia, y por influencia de su padre empezó su interés por la música a pesar que a los ocho años perdió el sentido del oído. Pero esto no fue impedimento para comunicarse, ya que no necesita el lenguaje de señas, sino a través de leer sus labios entiende lo que otros le comunican. Ella considera que la música es su pasión y su vida, y a través de diferentes instrumentos de percusión logra conectarse con el público. Para mí la música es algo mágico, y me siento privilegiada de que esto no solo sea mi trabajo, sino mi vida. Debido a su pasión y dedicación, fue nominada a los premios BAFTA, y también ganó tres veces el premio Grammy. Para mí fue una maravilla estar nominada al BAFTA, porque escribo música para series de televisión, pero ganar el Grammy me llevó a pensar en lo que hacía, y buscar formas para superar lo que había hecho hasta ese momento. También resalta que la constancia es esencial para que los futuros músicos lleguen a tener éxito en este arte. Los jóvenes que quieran ser músicos deben buscar las oportunidades y no quedarse sentados a que éstas lleguen, pero lo deben hacer con perseverancia, amor y pasión por la música. Esta artista espera ser un ejemplo de superación para aquellas personas que piensan que lo han perdido todo a causa de alguna discapacidad. ¡Gracias!